¿Qué tal compas? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Pues los compas zapatistas, sobre todo los que están en esta gira del Escuadrón 421, pues denunciaron la negativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores del desgobierno de Andrés Manuel López Obrador a extender pasaportes a indígenas zapatistas. Y hay un comunicado desde el 11 de junio del 2021, en donde el subgaleano menciona sobre esta lamentable situación. Y obviamente habla del nivel de, vamos a decirlo de esta manera, de racismo que existe, clasismo y hasta de venganza. ¿Por qué? Porque no quiere que los zapatistas difundan lo que está pasando en la realidad en México, porque los tienen marginados o los quieren marginar, mejor dicho, en ese aspecto. Y quieren que, o sea, que no se les apoye en ese aspecto cuando están obligados por la ley, en este caso el desgobierno, a proporcionarles lo necesario para poder estar en otros lugares. Porque así lo indica la ley, no importa que sean autónomos o no, en la ley lo marca. Y está violentando Marcelo Ebrard y todos aquellos quienes pertenezcan a esta secretaría, junto al desgobierno federal, sobre esta situación. Y es que resulta que para la travesía por la vida capítulo Europa, se ha decidido que cumplamos los requisitos legales para poder llegar con nuestro oído y a nuestra palabra. A las tierras que Marijosé habrá de rebautizar en unos pocos días, dentro de unas horas, tomando como referencia el día y la hora en que les escribo, madrugada del 11 de junio de este año. Ese desafío delirante llamado La Montaña tocará tierras europeas. Ya tocó las Azores, ahora están partiendo hacia el puerto de Vigo en Galicia, España. Después saldrá un equipo aerotransportado. El así llamado 421 va con todos sus papeles en regla. Es decir, tienen doble pasaporte, el oficial mexicano y el llamado pasaporte de trabajo zapatista, que expiden las juntas de buen gobierno cuando una compañera, compañero o compañerúa sale del territorio zapatista a hacer un trabajo para nuestros pueblos. Acá decimos que va de comisión. En otra ocasión hablaremos de ese pasaporte zapatista. Ahora quisiera hablarles del oficial. Ya antes nos referimos en escritos y pláticas a eso que llamamos el calendario y la geografía. Bueno, pues nuestra geografía se llama México y para nosotras, las comunidades zapatistas, esto no es solo una palabra, es en el sentido zapatista una geografía. Cuando decimos que somos mexicanos, señalamos que compartimos historias con otros pueblos originarios hermanos, como quienes se agrupan en el Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Historias, es decir, dolores, alegrías, rabias, agravios, luchas. Pero no solo con los pueblos originarios de esta geografía, también con individuos, grupos, colectivos, organizaciones y movimientos que coinciden con nosotros, los pueblos zapatistas y en sueños, y en claro, también en pesadillas. Perdón, está bastante largo. Quiero decir con esto que a nosotras las comunidades zapatistas no solo no nos avergüenza decir que somos mexicanas, nos enorgullece, porque ese orgullo nos nace mirando hacia arriba y a sus historietas, sino mirando, escuchando y hablando con el México de abajo, sus vidas y sus muertes. No es mi despropósito el hacer un recuento así que sea apresurado de lo que se vive y lucha en ese México. Cada quien tiene sus modos, sus propias historias, sus derrotas y victorias. Su mirar y explicar su mundo, su mirarse y explicarse. Pero miramos que hay algo en común, una especie de raíz o trama o columna vertebral. Debe haber una forma de decirlo en lenguaje cibernético, una matrix o una matriz. Bueno, pues en esa raíz común que nos identificamos. Oh, yo sé que hay más de una, uno, unoa le preocupará si lo digo en una versión zapatista del nacionalismo. No, eso nos da pereza a veces, enfado a otras y siempre preocupación. No me refiero a un nacionalismo. En los nacionalismos se esconden, por ejemplo, desigualdades y, ojo, relaciones hasta criminales. Confluyen también el criminal y la víctima, el mandón y el mandado. Algo tan perverso. Te destruyo, pero lo hago por tu bien porque somos compatriotas. Fíjense, ¿y quién actúa así? Pues los del primor, ¿verdad? Y otros cárteles partidistas, además de los capitalistas. Algo como el sentido maligno que se da al humano, por ejemplo, al señalar que tanto hombres como mujeres son seres humanos. Voy a dejar de lado el hecho de que se olvide de quien, hay quien no es ni mujer ni hombre. Y al ser inominado, ya no es un ser humano. En este sentido, lo humano se olvida la relación de dominio que hay entre hombres y mujeres. No escribiré un rollo sobre el patriarcado, su genealogía y su crimen en lo que ha sido actual. Hay entre ustedes quien sabe más de eso y lo explica mejor de lo que yo podría. Es imposible referirse a la humanidad sin caer en la trampa de una igualdad hipócrita. Nosotros pensamos que sí y es referido o referente a la humanidad, a las ciencias y a las artes, pero no solo. También a sentimientos, pensamientos y propuestas básicas, el sentido de justicia, moral y la ética, que el finado compañero Luis Villoro explicaría mejor de lo que yo intentara siquiera. La fraternidad y otras cosas que no detallaré, pero si ustedes siéntanse en la libertad de hacerlo, por ejemplo, agregaría el baile, música y canciones incluidas, y el juego, pero no me hagan mucho caso. En fin, de detalle en detalle se irán abriendo las diferencias, las distancias, los desacuerdos, pero en algo inverso se podrían contar en algo común a eso que nosotros llamamos humanidad. Entonces, cuando decimos que los pueblos zapatistas somos mexicanos y que nos enorgullece el serlo, nos referimos a esa matriz común con lo otro que lucha en esta geografía atrapada entre el río Bravo y el Suchiate, con el mordisco que le dio el mar de oriente y la alargada curva que el mar de occidente le forjó en el talle, incluyendo el brazo solitario que bordé el llamado mar de Cortés. Agreguen ustedes la historia real de las geografías vecinas y, bueno, basta de rollo. El asunto es que nuestra delegación aerotransportada está en el trámite de sus pasaportes, y digo trámite entre comillas por delicadeza, porque es como un infierno uno que se alimenta en silencio y llega a verse como normal, porque resulta que nuestras compañeras, compañeros y compañeroas cumplen todos los requisitos que se exigen, hacen el pago estipulado, viajan desde sus comunidades hasta las oficinas de la mal llamada Secretaría de Relaciones Exteriores, y con todo y la pandemia hacen fila, hacen cita, perdón, fila, esperan su turno y se les niega el documento. Son indignantes los obstáculos del supremo gobierno y su burocracia ignorante, necia y racista, así como en Star Wars, el emperador Palpatine o Darth Vader, les dicen no pueden porque son separatistas, ¿no? Más o menos así les andan diciendo lamentablemente, porque podría pensarse que solo es burocracia, que le toca la mala suerte de topar con alguien que piensa que tiene poder, porque está detrás de una ventanilla, un escritorio, una oficina, pero no. Es también algo más y se podría sintetizar así, racismo. Y las razones, pues hay una fundamental y claro sus derivadas, hay un gobierno, un ambiente de histeria mal disimulada. Acorde con su compromiso con el desgobierno de Estados Unidos de detener el flujo de migrantes de Centroamérica para los desgobiernos federales, estatal y municipales, todo lo que no sea rubio de ojos claros y no proceda de más al sur de Puebla es centroamericano. Para las esquizofrénicas autoridades gubernamentales, cualquier centroamericano lo primero que hace es sacar su acta de nacimiento, su credencial del INE o sus constancias de identidad con fotografía, que es un documento oficial porque lo expide el municipio y de origen en la cabecera oficial, su fe de bautismo, las actas de nacimiento de sus padres o hermanos mayores, hermanas, hermanos, copias de los INE, de ellos, ellas, constancias de gobierno autónomo y de junta de buen gobierno, testigos presenciales con identificación oficial, etcétera. Con todo eso cumplido, se rechaza su petición del documento al que todo mexicano tiene derecho para salir y entrar a territorio nacional. Y luego dicen, no, pero es que son libertades, violentan la constitución por parte del desgobierno al no permitir que circulen libremente sabiendo que están cumpliendo con un papel, compas, para que me entienda. Si todos esos papeles se presentan, pero el problema es que a los ojos de la burocracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues el color de la piel, el modo de hablar, la forma de vestir y el lugar de procedencia es a lo que cuenta. Al sur del metro tasqueña, pues es Centroamérica. ¿Sí me entiende? ¿O sí me entienden lo que dice Subgaleano? Tanto bla, 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 bla de derechos y de reconocimientos de nuestras raíces y etcétera, incluidos perdones hipócritas pedidos sobre la tierra a destruir, pero la población originaria o indígena sigue siendo tratada como extranjera en su propia tierra y peor, en la Ciudad de México que se supone progresista. Ahí una señora burócrata de la Secretaría rechazó la credencial del INE con un despectivo. Esa no sirve para nada, solo para votar. Y le exigió a la compañera de más de 40 años de edad habitante de la selva la canona su certificado de secundaria para comprobar que no era guatemalteca. La compañera alegó, pero yo vivo de la tierra, soy campesina, no tengo estudios de secundaria. La burócrata, altanera y prepotente, pues no estudian porque no quieren. Fíjense nomás con qué despectivo. Pero vengo desde Chiapas, insiste la compañera. No me importa ver el que sigue, responde la burócrata. ¿Se excita la burocracia gubernamental al maltratar a indígenas? Es la prepotencia su afrodisíaco. Ya vine, querido, querida. Hoy retaché a una india, así. Y traigo muchas ganas. Dirán entonando los ojos con coquetería. Para probar si era racismo y no solo burocracia, mandamos a un compañero blanco y barbado a sacar su pasaporte. Le entregaron el mismo día y sin pedirle nada más allá de su acta de nacimiento, su identificación con fotografía y comprobantes de pago, que son los requisitos legales. Y no solo eso, esta secretaría retiene el pago que han hecho todas, todos los, las compas a quienes se les niega el pasaporte con pretextos y requisitos de que ni siquiera están en su página de internet. Ha de estar muy dura la austeridad si es que tienen que despojar a los indígenas de sus dineros. A un compañero de más de 60 años lo cuestionaron. ¿No será que quieres ir a Estados Unidos a trabajar? El compa respondió. No, ahí toca luego en otra vuelta. Ahorita nos toca Europa. El funcionario cual, Tribunal Federal Electoral, se lavó las manos y lo mandó a otra ventanilla. Ahí le dijeron, eso está muy lejos y es caro el viaje. No puede ser que tengas el dinero necesario porque eres indígena. Fíjense nomás. Miren, de verdad, compas. Bueno, ya, mejor me calmo. Tienes que traer el estado de cuenta de tu tarjeta de crédito. El que sigue. Puta, man. Por eso. Bueno. A una compañera le dijeron, a ver, cante el himno. Y la compañera se arrancó con el ya se mira el horizonte rechazada. Ella me dijo apenada. Creo que es porque lo canté con ritmo de cumbia y no como corrido ranchero. Es que la cumbia es más alegre. Los corridos rancheros son de pura matazón de mujeres. Si te llamas Martina o Rosita, pues ya valiste. Mismo en la Ciudad de México, dos compañeras lengua setal de la selva la canonan, caminan desde su pueblo hasta donde toman un camión de redilas a la cabecera municipal. Ahí en transporte público hasta San Cristóbal. De ahí otro a Tuxtla Gutiérrez. Y de ahí otro más a la Ciudad de México. Hacen el pago del pasaporte por 10 años porque recorrer el mundo va a tardar. Se presentan con una oficina de la secretaría. Hacen filas con cubrebocas, careta y sana distancia. Entran y presentan sus papeles. Les toman la fotografía. Esperan afuera que les lleven para entregarles el pasaporte. Las llaman y les dicen. Está mal una letra de tu apellido. Y tu hermano tiene otro apellido materno. La del hermano. Es que así son los hombres. Y mi papá anduvo de él, ya saben. La letra de la letra. Es que el que le hizo el acta no sabe la diferencia escrita entre la S y la Z. En ambos casos las, los funcionarios, funcionarias, risas, burlonas. Y tienes que regresar y traer comprobantes de que eres mexicana. Ellas, pero vivo hasta Chiapas y la secretaría no te lo entrego hasta que traigas eso. Las compañeras regresan en sentido inverso. Llegan a su pueblo, actualizan y juntan más comprobantes de que son mexicanas. Nuevo viaje a la Ciudad de México, otra vez cita, fila, con cubrebocas, careta, sana distancia, ventanilla alta, funcionaria de la secretaría. Ahora hay que esperar a que comprobamos que sí son mexicanas las compas. Pero traje lo que me dijeron y la secretaría, pero tenemos que comprobar si son ciertos los papeles. Entonces vamos a preguntar en registro civil de su municipio y su estado. Las compañeras, ¿cuánto tarda? Dijeron 10 días o un mes. Ahí te vamos a avisar. Las compañeras esperan 10 días y nada. Se regresan, pasan un mes y nada. Y otros 30 días y nada. Vuelven a ir a la Ciudad de México, mismo periplo. Y la secretaría no han respondido, sigan esperando. Ahí están las dos compañeras esperando. Empezaron sus trámites en marzo y es el mes de junio. Si tienen tiempo, hagan ustedes esto. Imaginen que nacieron con la piel oscura, que son ascendencia indígena y que son de algún estado del sureste mexicano. Ahora ven los requisitos para obtener pasaporte, acta de nacimiento, identificación oficial o cédula profesional o título o cartilla militar o credencial del INAPAM o credencial de servicios médicos de una institución pública de salud y comprobante de pago. Aún cuando ustedes tengan cualquiera de estos o todos los requisitos, si es de piel oscura, habla muy otro. Y se viste como la India María, se va a enfrentar a algo como, no necesitas traer tus calificaciones de kinder, de la primaria, secundaria, preparatoria, CCH, ¿no? Los de ahí son grillos, diplomado, curso de superación personal de esta secta y una carta de buena conducta del prefecto de disciplina. Del INE no hay mucho que decir, ocupado como estuvo el gran jefe Tatanka, el buen Jairo Calixto Dixti. Oh, oh, sí, yo también leo a esa prensa fifí en simular que es una persona decente y los ladridos de Murayama. Ni siquiera se dieron cuenta de que sus oficinas en Chiapas cerraron desde antes del primero de febrero y a pesar de que se había dicho que del primero al 10 de febrero se podía acudir sin cita. Perdimos así la oportunidad de mandar más delegados en la montaña y el INE refrendó la actitud racista que tuvo frente a Marichuy. O se iban a ser más compas. Bueno, déjenme, dice, entonces el apoyo que les pedimos es que platiquen entre ustedes a ver si se puede hacer algo. Por ejemplo, que le den un curso de vergüenza a esos burócratas de la Secretaría, que le digan al señor Marcelo Ebrard que entendemos que por la austeridad no tenga paga para su campaña con miras al 2024, pero que robarle a los indígenas el costo del pasaporte y quedárselo sin darle su documento, pues, como les diré, sin ser grosero, pues es de sinvergüenzas. O tal vez los quiere para comprarse sus abrigos modelo Neo de Matrix o que con el dinero que están reteniendo por los pasaportes negados tomen un curso de género, tolerancia e inclusión. O de plano, pues, que les vayan a regalar unos libros de historia para que entiendan cuál es el lugar de los pueblos originarios en esa geografía. Somos mexicanos, aquí nos tocó nacer, vivir, luchar y morir, ni modos. Si hubiéramos caído en la Unión Americana, en Belize, en Guatemala, Honduras, o El Salvador, o Costa Rica, o Nicaragua, pues igual estaríamos orgullosos de esas geografías y estaríamos denunciando sus gobiernos, respectivos gobiernos, por burócratas, racistas e ignorantes. ¿Qué es lo que hacemos con el actual de México y su Secretaría de Relaciones Exteriores? En fin, no se me ocurren muchas opciones, pero tal vez ustedes sí, y ahí lo vean y nos dicen. Mientras tanto, les mandamos todoas, todas y todos un gran abrazo, aunque a la distancia nos deja de ser sincero y fraterno. Desde algún lugar del planeta Tierra, el subgaleano. Y ya los postdatas, pues ahí lo dejamos, compas, porque ya ahorita hay que terminar esta nota, y ahí si quieren leer algunos detalles que no leí, pues lo pueden checar en esta carta, que está a través del centrodemedioslibres.org, también en enlace zapatista, y en otras. Pues sí, la verdad, compas, es una grave situación que les hagan esto. Y fíjense, y dijeron que eran diferentes, ¿no? Ahí está. A ver qué justificante va a dar los pejes, o los tarados, estos taradas que ya conocen. De verdad, da mucho coraje. A mí no me gusta este tipo de burocracia, yo siempre me peleo. Por eso no voy a hacer varios trámites de algunas cosillas, porque yo sí me peleo, compas. Yo sí me enojo, y hasta les dicto algunos artículos de la Constitución que, donde están violentados, sobre todo el artículo primero, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado también, hay que saber, ¿no? No vayan a hacer lo que yo un día dice, pero en el liste. Bueno, les dejo la información, compas. Pues cuídense, y vamos a estar al pendiente de esto, ojalá que, pues... Que no les vuelva a pasar.